Música Si usted es como yo, o tiene más de 30 años de edad, es muy probable que tenga uno como estos, un álbum de fotos físicas, de esas que las mandábamos a revelar y dos o tres semanas después nos dábamos cuenta que algunos salían con un dedo marcado por el flash en la esquina, o borrosas, o no tenían sentido. Pero además de todas esas, revisando mis álbumes y los de mis personas más cercanas, me di cuenta que había una serie de fotos muy particulares que he llamado fotos icónicas de una familia costarricense. Piense usted si alguna de estas está en alguno de los álbumes suyos. En la posición número 3 está una foto suya bañándose en una tina cuando era pequeño, con una perfecta censura. No sé por qué razón a nuestros papás les gustaba tanto, pero esa foto yo la he visto en varios álbumes. En la posición número 2 son varias fotos que las he agrupado en una categoría que he llamado fotos de su mamá con diferentes cortes de pelo. En el caso mío, sale una con pelo afro, una o dos páginas después ya aparece con el pelo lacio, e inclusive uno parecido a Selena Quintanilla. Pero la foto que más se repetía en los diferentes álbumes era una similar a esta que estoy mostrando. Estos somos mi hermano y yo construyendo castillos de arena en algún lugar de Costa Rica. Lo interesante de todo esto es que si bien ya son pocas las personas que utilizan estos álbumes, revisando mis archivos me di cuenta que seguíamos tomando fotos parecidas a estas. Y es una que les voy a mostrar, pueden estar tranquilos porque no es una foto mía adulta bañándome en una tina, sino que es una foto similar a esta. Esta es mi esposa, este es mi hijo y este soy yo, construyendo castillos. Tal vez en un lugar diferente, con distintas herramientas. En una Costa Rica que estoy seguro que ha cambiado bastante, pero haciendo eso mismo que hice con mi hermano, que hice con mis papás, y que muy probablemente hizo usted, construir castillos de arena. ¿Qué hay detrás de algo tan sencillo, pero a su vez tan interesante como construir un castillo de arena? ¿Por qué pasa el tiempo y generación tras generación mantenemos tan hermosa tradición en nuestros viajes a la playa? Construir un castillo de arena es una tarea en donde su creador utiliza los recursos que tiene a su alcance y con su creatividad, imaginación y su singularidad, y por qué no también con sus conocimientos previos construye. Cada creación es una obra de arte por sí sola, y por más diferente que puedan ser los resultados, todos y cada uno de ellos están bien. ¿Será que existe una única manera para construir un castillo de arena? ¿En nuestros salones de clase existe una única forma de enseñar? Cuando hablamos del aprendizaje basado en el juego, estamos hablando de una metodología muy similar a construir castillos de arena. Es una metodología que ha ido tomando fuerza durante los últimos años, en donde el estudiante aprende, pero al mismo tiempo desarrolla habilidades. Algunas de las llamadas destrezas del siglo XXI, como lo pueden ser el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, las competencias digitales, todo esto al mismo tiempo que juega. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes concordamos en que una persona pueda aprender por medio del juego, más aún los niños, que para ellos es algo natural, es algo innato. Podemos decir hasta que son expertos en esto. También creo que estamos de acuerdo cuando decimos que captar la atención de nuestros estudiantes y lograr que se motiven son parte de nuestros mayores retos en las clases. Durante los últimos años, he intentado convertir mis aulas en espacios muy similares a esas playas donde jugaba mi niñez. Espacios donde la función del docente es compartir sus expectativas y brindar las herramientas, pero dejar que sean los niños los que aprenden por medio del juego. Para entender esto, vamos a verlo por medio de ejemplos más claros. En este momento están viendo un trabajo de la asignatura de matemáticas en donde estudiantes tenían que reconstruir conceptos de semejante y congruente. Este otro, pero ahora de la materia de historia, tenían que replicar lo que ellos pensaban eran obras de artes de la época del Renacimiento. Estos dos proyectos creados por estudiantes por medio de un videojuego que se llama Minecraft, el cual es como una enorme caja de arena virtual en donde los estudiantes que son nativos digitales construyen y aprenden por medio del juego. Este tipo de metodologías no se limita únicamente a espacios virtuales. Las piezas de construcción tipo Lego, las que yo considero son el juguete más significativo de la nueva era, con las que podías construir ilimitadas cosas con pocas piezas, las podemos ver en este caso como una réplica de la arena cuando jugábamos cuando éramos niños. Estos niños de preescolar están construyendo las letras, contribuyendo en su proceso de lectoescritura. También los números y hasta los monumentos históricos. En la misma línea de los monumentos históricos, pero ahora visto desde un plano aéreo, los estudiantes que ya lo construyeron con Lego ahora están intentando replicarlo con medio de su cuerpo y de manera grupal. El elemento más importante que tenemos no es un dron, no es una computadora, no es el dinero. En este tipo de metodología lo más importante es la creatividad, es el ingenio. Por lo que podemos volver hasta lo más sencillo. Estos niños de segundo grado están aprendiendo sobre las justas medievales jugando a ser caballeros montados en sus caballos. Cuando hablamos de innovación en educación no estamos hablando de crear un videojuego que no existe, algo novedoso. Es transformar. Es agarrar lo que sabemos que ha funcionado y más aún los juegos y pasarlo a los salones de clase. Y para eso vamos a hacer una pequeña prueba. Les voy a lanzar una pregunta de secundaria que si usted tiene la idea de la respuesta, ¿sabe cuál es? Le pido que levante la mano. No se lo voy a preguntar, es simplemente para poder tener un sondeo visual. La pregunta es muy sencilla. Es, ¿quién fue el presidente número 18 de Costa Rica? Si usted maneja ese conocimiento levante la mano en este instante. En este momento, por lo menos desde aquí no puedo ver ninguna mano. Pero puede ser que ese conocimiento sí lo tenemos. Y para lograr sacarlo de nuestro cerebro lo vamos a hacer por un juego. No un juego que yo inventé, sino un juego que posiblemente usted ha jugado y que yo he jugado, que es el tradicional juego de ahorcado. Las primeras cinco rayitas corresponden al nombre de ese presidente, las restantes al apellido. Y le solicito lo mismo. Si usted en algún momento cree ya tener la noción de quién es, levante la mano. Ya sabemos que en el apellido hay una A que está tildada, que tiene una E como penúltima, que también forma parte del mismo nombre. Ya en este momento veo que siguen levantándose algunas manos, por lo que parece que ese conocimiento sí lo tenemos, al punto que después de jugar varias veces nos damos cuenta que el presidente número 18 de Costa Rica fue Cleto González. En los dos casos, la pregunta era la misma, la respuesta era la misma, pero en la segunda opción fue mucho más gratificante y divertido. Y en nuestro cerebro, cuando le agregamos una experiencia al aprendizaje, éste se vuelve más significativo. No solo lo novedoso por sí solo genera motivación, sino que en el momento en que nuestros estudiantes saben que van a las clases a hacer algo de lo que mejor saben hacer, jugar, aumentan considerablemente sus deseos de asistir a las lecciones, de asistir a las clases, de aprender. El principal cambio de paradigma recae en dejar esa educación tradicional en donde el docente era la única fuente de conocimiento para crear un espacio de aprendizaje activo, compartido, en donde el estudiante sea el constructor de sus conocimientos y el docente, únicamente un facilitador, es poder brindar la cubeta, la pala, pero dejar que ellos sean lo que construyan. Esto no significa que no tenemos un rol importante en las clases, seguimos siendo personas sumamente importantes para nuestros estudiantes. Y esto que les voy a contar pasa más con alumnos más pequeños, pero se han encontrado con algún estudiante en un centro comercial o en un supermercado. Ver la reacción de ellos es como si se encontraran alguien famoso. No sé si es la alegría de contarle a sus papás que nos conocen o el asombro de darse cuenta que tenemos una vida fuera de la escuela y que no vivimos ahí metidos en un casillero, sino que salimos. Por lo que sí, seguimos siendo personas sumamente importantes, pero ahora más porque respetamos dos de sus necesidades más importantes, el aprender y el juego. Con metodologías pasadas de educación en donde se buscaba un aprendizaje por repetición o por memoria, se buscaba únicamente exaltar el resultado final. En este tipo de metodologías es igual de importante el resultado como el proceso. Todas esas habilidades que pusieron en práctica cuando jugaban, como la coordinación, la concentración, pero son más importantes todas aquellas otras que son las habilidades para la vida. Aquellas que pusieron en práctica mientras jugaban, pero sirvieron de ejemplo o de práctica para la vida real, como lo puede ser la comunicación, la asertividad, aprender de los fallos, pero sobre todo la creatividad. Existen infinitas formas de construir un castillo de arena, existen infinitas formas de representar el aprendizaje. Todo esto nos brinda una información valiosísima a nosotros como docentes. Información no solo si nuestros estudiantes están aprendiendo conceptos, pero también información de cómo son ellos como personas. Y eso es lo que nos hace en más que docentes, nos hacen formadores. En educación escuchamos ideas innovadoras, ideas que nos motivan a cambiar, por lo que yo simplemente los motivo a mirar atrás, en recordar cómo eran esos tiempos de disfrute en la playa, en recordar cómo aprendíamos construyendo y jugando con la arena para que nuevamente en nuestras clases volvamos a jugar con arena, pero no cualquiera, sino una arena que sirva de aprendizaje. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.